Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y por eso, me llena de chato en tu alma. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, no me despierto. Y si te despegas, me llena de chato en tu alma. Y suavemente, pensame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Y suavemente.